Llegaron las seis, estaba en Morelos No pasaban por nosotros, hasta que nos recogieron Por fin Y en las rocas, casi nos matamos Iba rápido el Señor, pero nos relajamos Y cantamos, hasta llegar a palmar Que bonita comunidad Llegamos a palmar, llegamos a palmar Llegamos a palmar, llegamos a palmar Oh, 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 oh Llegamos a palmar, llegamos a palmar Oh, 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 oh A palmar A palmar Llegamos a palmar, llegamos a palmar, llegamos a palmar Oh, 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 oh Llegamos a palmar, llegamos a palmar, llegamos a palmar Estabamos a palmar, estamos en palmar, estamos en palmar Oh, 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 oh En palmar, en palmar Estaba la marianita Partiendo a la mitad Todas las tortillas Todas las tortillas El pan del pajarote, el queso, la fricurela, la santa capirotada, el café y las galletas Y Marlene, subió hasta el cerro, para hablarle al chiquilín, pero nos dejó plantados ¡Ay, güey! Entonces Pepe, la hizo de padre, del rojo daba los pies Toca la guitarra a cantar, cara a cara organizar, el jacutsis la Sala, las vacas Nos fuimos de palmar No, somos un desplante Oh, oh, oh Ay, nos fuimos de palmar Nos fuimos de palmar Oh, oh, oh Ay, nos fuimos del palmar Nos fuimos del palmar Uh, oh, oh, oh Del palmar Del palmar Nos fuimos de palmar Nos fuimos del palmar Oh, 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 ay, un primo de palmas, un primo de palmas Oh, 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 ay, un primo de palmas, un primo de palmas Oh, 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 de palmas Let me take a selfie Let me take a selfie